negocio de mi época que ya no existe chivato bueno en boomerang boomerang claro el negocio de mi época que ya no existe en mister movies hay si la película negocio de mi época que ya no existe el río con los tarantines que estaban en el río con claro que intentaron intentaron poner eso comercial por ahí en el área del hospedaje ya que por ahí el río con quedaba en la circunvalación del lado a orilla del río ya que por eso llamaba río con simulando el malecón negocio de mi época que ya no existe en panchito hay panchito no es grande panchito no es chiquito panchito es calidad y garantía el anuncio era así se anunciaban a pelota una pregunta una panadería vendían palo colmado no no panchito era una panadería repostería una vaina durísima estaba en el panchito era como fifa pero versión más pan más pan en mi época se pegó uno estaba en la zona suya más pan del norte pan del norte que estaba frente al del norte de la que es la de cuarta de marilope pero tú sabes que molino del sol barrio el negocio de tu época que ya no existe good morning que lo que como le fue para colombia súper bien mi hermano claro está aquí cuánta parcería está linda oye lo tengo tratada para el próximo viaje como que mentira lo que no o sea que uno andaba uno tranquilo quitado de todo es descansando una vaina bien así descansando a bob y que uno anda para allá cuenta hermano negocio de tu época que ya no existe bueno yo no sé si tú llegaste ahí abajo del puente de la yapudumí ahí en la orilla del yaque ah claro había unos carrandales durísimos ahí y ahí en las de agüita de pastor como que llamaba eso el riverside riverside esa vaina era viejo ahí de mala muerte el negocio de mi época que ya no existe pues el mercado victoria de empanada llena el victoria el victoria que ahora es ese local la curacao me parece aquí está en la avenida 27 de febrero en la plaza jardín victoria era como la alternativa en santiago era como el bravo de la época vendía un chincarito pero estaba ahí era bueno era bueno negocio de mi época que ya no existe buenos días memoria la mía buenos días hola como está hermano feliz lunes cuidado por navarrete gracias 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 a dios no tengo que dejar para la red gracias a dios tu tienes un helicóptero dale ahí negocio de mi época que ya no existe el cine de la colina ah claro que tenía en la parte trasera pita patín que es eso una pista de patines para patinar muchas gracias y que cine de la colina de la clásica con los martines oh y anunciado martines de karate durísimo bruli el beso del dragón negocio de mi época que ya no existe el bingo el bingo había un bingo que quedaba bingo santiago de las colinas ah exacto donde estaba montevar exactamente montevar lo hicieron ahí era que estaba el bingo yo estaba muchachita así el bingo que quica y había otro por la gallera me parece un bingo por la gallera yo creo que sí yo creo que había uno por en la sala de lado por ahí por la gallera y había uno en la calle restauración por donde está pro familia había otro bingo para allá en el centro de la ciudad en la misma restauración que te vas al hospedaje ya al parque valerio señor es que ey y tú veías todos los hijos llevando estos carros llevando a la mamá como medio obligado vamos para el bingo para el bingo pero a nivel de negocio el harro café el harro el harro café el área monumental sí eso era bellísimo el harro café el harro café no era harro era el harro café es la versión dominicana de harro bajar el cruce buen día otra vez buen día buen día bueno los tres cines de la vega vega real la progresista y el riboli ya no existen el riboli los martes en la noche ponían películas encendidas eh película porno hermano sí sí los martes en la noche sí dígame y cómo es que los tiempos de ahora son más modernos y están más atrasados a ver cómo es esto yo me he hecho esa pregunta mil veces y todavía no entiendo cuál es la razón pero mil una vez disculpándome que me sale un poquito de la rutina totalmente de acuerdo con Gordy vergüenza nacional a Horford ya Michael Martínez lo dijo una vez no hace falta y lo retengo ahora bien en el acupio de su carrera fue a representar su país dejémonos de vaina y es lo mismo la selección americana que le da aquí barbarazo y a Michael Martínez lo que fue a votar si sale en la selección vamos seguimos seguimos negocios en mi época que ya no existe la casa amarilla gol que maravilla la casa amarilla en la Vega y Santiago el final la casa amarilla que no era donde estaba donde estaba ahora mismo la sirena o Plaza Denny Plaza Denny pero eso arrancó en la Vega y era un escándalo hacían tour de aquí para allá hasta mami llegó ahí una vez Doro mañana acuérdate que yo voy para la casa amarilla para la Vega de Santiago para la Vega para una tienda la vaina era de acabar ese Ari tío César tío César nos trajo de la capital para la casa amarilla pasear a pasear a conocer la casa amarilla sí porque ese anuncio era pegado de verdad no sé por qué tengo en mi cabeza retumbando un anuncio de Cedrías California la capital no tan lejos se vería California en la Duarte que era uno muchachito que cantaba en el coro negocio de mi época que ya no existe hello hola menciona qué tal cómo te va este lunes qué bueno mi hermano cuenta ese negocio que ya no existe y que tú disfrutaste la marita ah la pizzería yo creo que la marita fue la primera pizzería en Santiago junto con la chimenea eran esas dos la dos y después vino Rolly's la de Darío que fue una pizzería Rolly's Pizza Rolly's Restaurant de mi buen amigo Darío Primero Saludos amigos le saludo de Chaco Monti quiero recomendarle un negocio muy espectacular que conozcí aquí en Santiago Rolly's Restaurant en pizzería Rolly's Pizza de mi colega y mejor amigo Darío Primero disfrútenlo porque ha hablado así como borracho italiano no 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 argentino argentino era era Chaco era Chaco Monti lo que pasa es que hubo una gran comunidad en la década desde el 40 creo que fue que emigró de Italia para para Argentina y en serio búscame ese dato tenía una mezcla rarísima y ellos entonces hicieron un idioma español italiano como españolearon toda esa palabra italiana y se quedaron con ese como un idioma muy de ellos lo argentina lo argentinas talizaron porque es que los los argentinos hablan así tipo italiano entonces según yo estuve leyendo como por arribita fue que una una época que hubo una recesión en Europa muy fuerte una migración grande entonces se fueron un grupete de argentinos no 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 de italiano para argentina y así fue el asunto según a lo que Chiva busca dice la bella Noelia Tavares buenos días que es el negocio de su época que ya no existe el macombo ay el macombo que traían dos papas y un mujerón no 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 porque no era de McDonald's el combo era el macombo inclusive el dueño del macombo debería demandar a McDonald's porque el primer macombo era eso eran dos mujeres para ti ese era el macombo de la noche dos mujeres y un pariguayón Chivato cuente Chivato bueno el español rioplatense o el castellano rioplatense es un dialecto del español hablado en Argentina y Uruguay debido a la presencia de inmigrantes italianos en Buenos Aires y Montevideo influyó en el léxico acento y fonética de la variante rioplatense del español viste rioplatense se refiere a los que viven en Río de la Plata en Argentina en Mar de Plata en Mar de Plata Argentina Mar de Plata y en Montevideo que es la capital tú sabes de Montevideo es la capital de Uruguay los uruguayos los uruguayos y los argentinos hablan muy parecido y los paraguayos también digo paraguayos que dice que los uruguayos no no paraguayos nada que ver dice que los uruguayos son los argentinos frustrados dice los uruguayos ellos se tiran pila claro y los argentinos son como los europeos que viven en América o sea es que a Argentina le llaman la Europa de América y son muy egocéntricos los argentinos al tener ese tipo de habla y el clima que tienen también y la economía que tienen dicen que están por encima pero cuando hubo la debacle que colapsó el país ahí estaban ellos ahí se les fue se les fue la privanza se les fue los uruguayos de que no tú eres argentino que es que la figura más grande de Argentina de Leonel Messi vas a su boludo pero antes Maradona hubo una mujer también Cecilia Boloco ah claro que fue Miss Universo Cecilia Boloco y que fue primera dama Cecilia Boloco claro que era la esposa de Carlos Menem claro primera dama Cecilia pasó por el lado Maradona hace rato Cecilia Boloco que era te tuve pero espérate que vato tan y voy hace rato espérate que vato tú estás hablando de San de quién de San Armando Maradona ¿por qué ese famoso Maradona? ¿por qué? por una trampa que hizo por una trampa que hizo Maradona la mano de Dios es una trampa porque en el fútbol no es permitido utilizar la mano eso se fue porque no había repetición lo que pasa que eso no se dio pareció pero no fue no se comprobó hola muñeca un negocio de mi época que ya no existe es Columbus Agua Park de Puerto en Fosua ay si el final Columbus Agua Park señores y díganme que tenía rancho típico los cocos el tipiquito los cocos que todo el mundo para allá para los cocos los sábados los sábados los sábados los sábados los lunes con Polán la carretera estaba mala la carretera y la gente cogía para allá Dalmacio el monte porque ese era un negociazo esa vaina va de 4 a 4 Dalmacio como así se le caen no no que se metió que ha quebrado 4 negocios que ha quebrado 4 la tinaja no 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 un saludo para Dalmacio una estrella Dalmacio es un fado lo que pasa es que si se metió de socio con la gente que nosotros nos metimos hasta ahí llegó va bye mira negocio de mi época el que ya no existe discoteca Las Vegas Las Vegas Las Vegas es tu mejor noche bueno tú sabes que todavía eso está vacío eso no sirve todavía existe hacen dos fiestas pero como discoteca Las Vegas existe el local está ahí pero no funciona como discoteca Las Vegas lo último que hicieron ahí fue los domingos con Banda Real y en diciembre hicieron un pan de fiestas todavía yo digo todavía está ahí y hacen su fiesta hacen eventos pero no como discoteca permanente eso no existe es la fiesta más grande de la historia de la música típica se hizo ahí con el prodigio el prodigio de Las Vegas cuando el segundo grupo no 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 de Santiago entero ajá pero digo yo en la discoteca Las Vegas había una fila desde allá desde Las Vegas hasta el ensanio de libertad Diablo Soto sí de verdad de verdad por el Whatsapp otra promotora Nevada es un helado Nevada helado Nevada también heladería el negocio en mi época que ya no existe el champion pala de Santiago el champion nunca pude yo te acuerdas que te dije nunca fui al champion ¿cómo vas? nunca yo ni siquiera he ido ni siquiera lo conozco porque había que darle tres pollos diarios de cocodrilo tres diarios es verdad y los ambis los ambis ese era el fenómeno más grande de la discoteca ambi era la discoteca de los popis bacanísimo aquí en Santiago era Francis Ford de la alta vaina de lo que tú sabes todavía está Francis Ford también sí Francis Ford sí pero abierto todavía ambi era la discoteca de los dominican yo Francis Ford está abierto y están remodelando otra vez están ampliando solamente oye en esa época ambi hacía fiesta los miércoles orquesta imagínate un miércoles institucionalizó eso reventado porque pasión hacía fiesta los lunes los lunes ahí no fue que se presentó Tejo Calderón en ambis en ambis en ambis ¿quién presentó? yo ahí estuve yo chivato encima de una mesa perreando tú eres guasa guasa tú eres guasa en la gran mansión de Moca Gordi claro que sí y Ari también oh sí claro que sí y en la güira en la vega en la güira San Francisco bárbaro en San Francisco no no en la güira no en la tambora sí en la güira dale ahí buenos días cosas que ya no existen esta vez Cine Colón en la 30 de marzo wow Cine Colón el Cine Colón el Cine Colón todavía está en la 30 de marzo no pues entonces en la restauración no en la 30 no 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 en la 30 de marzo ahí está la sirena ah sí 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 Soto cuál sirena queda en la 30 de marzo no no 30 de marzo el encanto que está ahí qué sirena está ahí tú te miras en la 30 de marzo en la 30 de marzo el encanto ni el encanto tampoco sí 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 la 30 de marzo la sirena papá para tú entrar claro que sí para tú entrar pero no quede la 30 no 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 está 30 calle del Sol está cerquita pero no quede la 30 no 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 la 30 de marzo no hay entrada de la sirena no claro yo te he puesto un millón de pesos frente de compra yo compraba oro ahí Gordi ahí hay una entrada grandosa la entrada en la calle del Sol sí no y en la 30 de marzo hay una entrada también en la 30 de marzo por la parte de atrás Gordi tú tienes 20 años que no entra la sirena pero la sirena existe estaba hablando de negocio en mi época que no existen el cine dijo el cine Colón negocio de mi época que ya no existe Chimi Rubén ahí en la gallera el Chimi Rubén nos mudaron para Gurabo yo vi Chimi Rubén ahí arriba el ladito del cerdito de mi pana no lo han habido todavía pero va para ahí va para allá sí por lo menos el local está bonito ahí ojalá bueno buen día buen día Gordi buenos días a todos saludos cosa que ya no existe la posada Sibaeña en Bonao ay Dios mío que era símbolo de Sibaeña Jacaranda se daban tu carnita ahí en la posada Jacaranda no existía Ari y era la posada Sibaeña señor chofe perdone que yo no le he avisado pero cuando lleguemos al pueblo de Bonao si usted quiere comer sabe de cosa buena desde una paraíta en la posada Sibaeña eso era Julio César Matías Pololo el comediante el comediante el comediante que hizo ese anuncio y eso era un clásico dale negocio de mi época que ya no existe bueno de la época de Gordi yo soy más joven que Gordi el doble cine el cine doble estaba en la Invera ahí ya eso no existe ya se añade que lo añade el cine doble se lo puse en triple sí porque puse en tres salas la discoteca La Nui La Nui del Matún del Hotel Matún del Hotel Matún sí esa es la parte donde está no creo que donde está Tabú 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 donde está Tabú ahí yo recuerdo que siendo uno iba a buscar viejas tú sabes que eso lo heredan las viejas ahí en la Nui ahí no era que hacían concursos de salsa y de baile y tú no te vayas de la piscina del Matún atrás nunca nunca yo ni siquiera la he visto ¿cómo vas? no nunca oye ahí hacía yo ni siquiera la he visto nunca la piscina de Santiago era esa la piscina del Matún los domingos en la tarde ay eso pero yo nunca es verdad yo nunca ni siquiera la he visto no sé si tiene agua dale ya no existe la Casa Amarilla sí clasicón clasicón Casa Amarilla y un restaurante que se llamaba El Dragón tú te acuerdas de un restaurante durísimo que estaba ahí donde estaba en la ciudad de la calle no 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 es el el restaurante el restaurante El Dragón estaba frente a Corretel donde está ahora sí 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 viva ¿no? donde está viva ahora donde pusieron viva donde estaba viva ahora está Corripio Corripio oye eso era una vaina impresionante El Dragón pero era un concepto así asiático chino ¿o qué era? era un clásico ese porque era un pero a propósito de restaurantes restaurantes bueno el negocio de mi época que ya no existe me fascinaba ir ahí Olé Pizza Olé que tenía dos cosas excelentes el favorito mondongo de Mamatuto y Papatuto lo vendían ahí en Olé y las pizzas que era con la masa fina tipo que sabe al horno que eran horneadas al horno de ladrillo wow sí sí vendían muy buenos ahí qué rico eso dice Peguero la de Olé muy buena me encantaba y la lasaña de Olé ay 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 Dios mío papi papi no llevaba cada rato ahí semanaje no llevaba en Olé ahí fue que llevaban la prima esto es pizza ahí mismo fue a Alicia esto es pizza esto es pizza pan con salsa pan con salsa de gracia mira dice por aquí también no sé que un negocio en La Vega que se llamaba Monchú échale cachú Monchú qué es eso Monchú échale cachú era Monchú sí Monchú dice aquí y había una línea a Estrabús que estaba en el monumento a Estrabús todavía está en las carreras no no o era Tareabús que estaba en el monumento ah sí sí tú te montabas mira era no 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 la original era Terrabús qué pasa que Terrabús entonces se divorciaron eso era y ahí vino a Estrabús de ahí nació a Estrabús recuerda que a Etra es las letras extraviadas de Terra claro búscate que de ahí es que viene a Terrabús es así el asunto Terrabús era la compañía que era tan y había otra que era de la mamá la que había transporte de Sibajo la Sibajo todavía está creo yo esa la Sibajo la nosotros de varios tú ves que en los campos había lámparas jumeadoras yo tenía guagua jumeadora es más barato porque los pasajeros tienen que tirar la guagua porque prenda oye yo cogí esa guagua a las 10 de la mañana y llegué a las 6 de la tarde a la capital porque ella se va parando cada momento es que son calientes se llaman calientes tú ves que los aviones hay hay asiento en la puerta de emergencia en los medios encima de la sala eso es para gente que sepa inglés aquí en los transporte de Sibajo te dan los asientos de adelante y la gente que puede empujar a los puentes la damos para atrás la damos para atrás la damos para atrás todo el mundo para atrás ay dios no pero a los puentes le dan los asientos cómodos es para eso hay diablo un echándole fresco un rededor con un gaitón ay diablo ah pues sacaba la mano por ahí grita eso era así el negocio de mi época que ya no existe Daiki Loco eso fue una revolución Daiki Loco hasta que mataron un tipo yo me estoy diciendo que era uno Daiki Loco hasta que mataron un policía y ahí se acabó todo claro el fenómeno de los Daiki que había en la 27 Daiki Loco eso era un fenómeno eso se llenaba era de cabo a rabo y lo conocí fugaz pero chivato eso no existía Daiki Loco era el único sitio caballero en mi época en mi época ustedes son viejos en mi época frente a los Jiménez Flow Pizza Daiki Loco frente a la plaza La Bromelia cuando matan el chamaco yo era tacita ¿a quién? ¿a quién? cuando matan a una gente ahí en Daiki Loco que se fue a pique se quitaron el negocio más para abajito el ayuntamiento exactamente ahí era que estaba Daiki Loco entonces se dice que Flow Pizza que el chamaco el dueño de Flow Pizza trabajaba allá ¿no era? ¿de Kiki Frost? sí no Kiki trabajaba con él exacto entonces lo que pasa es que Flow Pizza dice en la mala lengua que él se emperró fue en la calle y empezó a votar ¿a votar cuánto? se va se puso de loco privando en Daiki y votó pedió el Flow pedió el Flow igual que el patrón belga ¿dónde está ese patrón? patrón de las colinas de las colinas el patrón es rico ahí pero es el icónico ahí todavía no está eso él es el creador de la naboa él ahora hay un negocio ahí por él al quebrar patrón belga patrón no es que está ahora el barque ahí mismo señores lemú pegado calla ahí lejos está pegado hey en cine apolo en cine apolo que los tigres entraban con dos medias y salían con una claro que hey hey el edificio está ahí está abandonado y está el letrero todavía en la restauración no es no es la calle san luis buenos días los hijos de aquí en san francisco de macorís el negocio caribe caribe era una acuerería caribe era como como el macombo caribe todavía lo querían reabrir el otro día en san francisco de macorís caribe hacía hecho un triple x durísimo yo me imagino que las hormigas oye que picaban ese era su sitio caribe mira si por se encuentra y hace un live de caribe renueva la flotilla de clientes si era caliente te estoy hablando que era una vaina haciendo un tal prohibido en pleno escenario según la promo ya la prohibida me dice el ingeniero joan mariñez mi otro papá mi primer papá dice palambón que lo no no ese hombre fue que me hizo gente cuidado bueno atención roberto no le creas bueno no no porque ya roberto atención chaval no no pero espérate no vamos a confundir ya va a creer atención gordi no 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 le creas bueno dice por aquí burritaco frente a usted burritaco dice el aquí no ustedes vivían por ahí no yo nunca nunca se escuchó bueno negocio de su época dice jorge brama di que pollo loco frente a kiko pollo y roly y roly pisa roly la chimenea donde quedaba la chimenea la chimenea era donde está caribe express en los jardines caribe tour ahí la chimenea que eso era la competencia era la lata o te llevaba a la lata o a la chimenea o a pizzería marisa lo del lado ya lo del lado oeste de la ciudad que era para la colina para allá barrio libertad todo eso todo eso sectores periféricos de ahí no llegué ahí la marisa era la pizzería lo mío era la lata ahí mismo creo que la pizzería la marisa creo que estaba donde estaba Patron Berger donde estaba Lemus ahora ahí es ahí era que estaba la marisa ah pues el local siempre ha sido comercial candela y no era la pecera no estaba ahí también ahí se pegó la pecera una vez se lo cerran al tipo no sé fue la policía de justicia no sabemos que fue pero feo y Timarín subiendo el elevado ahí Timarín estaba ahí pero había la marisa donde era cerca de la zona dopingüe bar dopingüe era un carwash que estaba por los lados de la circunvalación allá abajo cerca del cementerio de ingenio que había en la competencia de la John John frente a la moncachuga buen día cosa que ya no existen los helados cepi cepi cibao todos ellos aparecen helados cepi ya son copias que eran helados pince buen día buen día hola en pimentel ya no existe cosa que yo estaba un muchachito buche caguá buche buche caguá es el Pablo José oyente dice bueno no hay negocio pero el guayuyo desde Atlanta dice la guagua una trate porque tú eres viejo porque una trate eran los 80 bajitos una trate yo conozco una trate porque lo menciona Luis Guerra en una canción me enamoro de ella yo en una rodando en una trate y ella en un Mercedes esa era la onza la onza de la época pero fue en los 80 yo me monté yo tenía como dos años como tres años me monté porque mi mamá iba a los jardines mi mamá no un poco mi mamá iba a los jardines en el gobierno de Balaguer regalaban leche bambi entonces a los padres que llevaban los niños le daban leche bambi entonces agarraban los cinco muchachos y los llevaban Balaguer según la historia fue el que dañó este país regalándole vaina a la gente es que mal acostumbró a la gente Balaguer maldito el mejor aquí me sale on a trate y un colectivo y que colectivo que es eso la guagua era on a trate decían y transporte colectivo así era que se llamaba transporte colectivo wow una vaina hablo del 80 justamente 1980 dale buen día buen día gordi mira eso que dice Soto es verdad hay una entrada que hay una la cafetería de la sirena en la calle del sol la calle del sol es una entrada pero en la 30 hay otra entrada que se entra y ahí hay una cafetería y uno negocio pero se lo dijimos se lo dijimos gracias gracias gordi tiene el siglo que no va a la ciudad si mi amor tiene una entrada en la 30 de marzo tiene una en la calle del sol y tiene una en la calle España lo que pasa es que gordi ya es de metrópolis ya gordi no va a esos sitios y yo no iba al devote comercial la grandota de guravito eso fue un negocio en mi época que ya no existe al devote comercial que lo anunciaban inclusive en la transmisión de béisbol el que comercial al devote comercial que diablo es ese como una tienda un electrodoméstico porque guravito eso era el final guravito guravito vende esa vaina el electrodoméstico si dale negocio de mi época que ya no existen el invierno ay el bling bling cuerero tú eh el maracaibo el pichole negocio de mi época que ya no existe donde estaba el alpollo entre ellas estaban las canitas arriba el segundo nivel que era como un kioco de cuareraje una vaina estaba super lavadero profesional todavía está ahí el lavadero que era de licenciado le decían entonces pero todavía funciona y adivina qué que ahí entonces la canita se lo puso Luis Vargas a una hermana era de una hermana de Luis Vargas a veces quemó y después lo hicieron de nuevo si es su hermano Luis Vargas oye la gente pero oye la gente espérate santo que la canita se quemó de un día que dio una energía tan fuerte que se haemos un fuego yo creo que opinó un muerto en mi mente los paragüistas existían aquí en Santiago no que es eso los paragüistas es un negocio en Ranchadero Guayubín se llama así los paragüistas que yo conozco negocio de mi época que ya no existe no sé si lo mencionaron cuando me fui loquioquito tú lo mencionaste loquioquito pero lo más duro era lo que estaban frente a la antorcha en la colina a la discoteca de la antorcha sí porque ahí entonces tú salías de un pronto y quedas al parqueo y me echabas un camumbazo y para atrás y para atrás el mismo claro pero loquioquito se llamaba delicias loquioquito eso era donde se te veían los pies sí durísimo era un camumbazo que atención que eso eso bueno había en la antillana había uno donde está la planta de gas ahí saliendo ya la autopista Duarte y había uno también aquí en la estación al lado de Ambi ahí fue que yo hice a Hugo él se llama Rafael Hugo aquí fue que Rafael Vidal yo creo que yo crucé aquí fue ¿hace cuánto loquioita loquioito loquioquito loquioito loquioito hace falta loquioquito en Santiago y había uno en la ciudad donde está pizza donde está pizza hot y en la ciudad en la calle de Sol era así con mella se llamaba patio T.Y había uno que oquito ahí también durísimo ese sí estaba súper escondido el patio T.Y la gente la tabacalera brincaba para ir no sé pero en serio alguien que puede mirar Jordi yo he escuchado cuando estaba pequeño que en la discoteca de los gays aquí era uno que les indica el callao y Francis Ford no, 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 nunca miren ¿qué pasa? ¿qué pasa? Francis Ford no 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 hubo una época que no era que era de los gays pero se la doy a su se la mencionaba hubo una época que fue una camada como cuando comenzó a salir del clóset a besar ahí fue ahí fue que yo vi muchos gays bueno nueve con ocho minutos estamos hablando de esos negocios de tu época que ya no existen muchas notas mucha gente combinando recordando buenos días por fin muchachos vamos a leche de moca 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 están diciendo los negocios que no existen aquí ya ¿cuál? Millennium Bar se fue a Pique Prestige en la Plaza Sonrada se fue a Pique en Moca se fue a Pique también sí se ha ido a Pique hay unos cuantos más por ahí de cubrería que no se puede mencionar pero la gente escuchando el radio y en Millennium no era que rifaban 15 puñalados los primeros días que llegaran se armaba diario ahí se armaba diario un muerto un cortado oye es increíble frente a la Gran Manción estaba eso claro la Gran Manción fue otra que se fue a Pique saguaro 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 mataca pero va que este hombre no es un cuarero hay mi madre aquí había un negocio el Melvin el S&H Bermúdez en la circunvalación no no es el Kelvin el Melvin era un negocio en la circunvalación antes de este chavo ahí que eso era candela pero hay 20 puñalades cada 10 años yo me saqué un cuero en pasión ¿cómo así? hay rifa hay rifa los jueves millonarios había sido una rifa como un loto ¿y cómo era la rifa de eso? ¿cuánto tú tenías que pagar? no no era gratis ese no Ari si tú te el poebaso era gratis esa noche pulano se sacó un cuero oiga eso pero la tipa como sabía que era un intercambio estuve como uve les regalas carreras a los que la tipa no quería chuliar no 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 cógelo ahí date rápido la mía la vendí por 3 y medio a un pana a un pana y te la vendo tan barata y cuánto contaba en aquel tiempo 800 800 y mil la subían a 1500 estaba bastante agua grito la extranjera cobraba más caro oye Ari estaba bastante agua grito cuando subían esas mujeres a 1500 ay Dios mío los homedías se pusieron locos y ahora cualquier loquita quiere cobrarte 100 dólares ¿qué pasa? estamos a pasión mira Goldi necesitamos a pasión de regreso de verdad de verdad y Casablanca bien gracias del avión para pasión del avión para pasión la primera cerveza era la más cara de pasión 3 y medio la entrada gratis la cerveza 3 y medio ¿sabes quién era mana? Luis de Lila y su hermano Juan siempre trabajaba en pasión la última vez la última vez que yo fui a pasión fue una fiesta bueno y si que tú hiciste Don Miguelo no 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 yo hice Don Miguelo Ricardona Chelo Chama me acuerdo yo y creo que Marvy la última o el nene yo hice Miguelo ahí para darle el último retoque en el paraíso a la casa ahí me faltaba echarle el plato de ajedrez Miguelo gracias Don Miguelo siempre ha colaborado una estrella mira el negocio de mi época que ya naciste Soho Rooftop Soho ¿no naciste ya? ahora está la azotea pero eso está pegado que ahí la azotea tiene para el 22 de junio jueves 22 a Wason Brazo Van buenísimo y el y el 24 entonces sábado 24 Don Miguelo para los graduandos de Pucamá ay mamá ¿cómo va a ser? es durísimo ¿yo no puedo ir entonces? saludo claro que sí yo no califico ¿cómo que no? yo mejor prefiero verla por la jefa la jefa Kimberly Kimberly a mi hermano Víctor que está escuchando el programa y a mí nos paran en baja ¿en baja club? en baja club ¿dónde es eso? baja era ahí en la plaza baja era antes de Dolce que fue que fue el final el bar más pegado que tuvo Santiago fue Dolce esa vaina era el final la pegada no en los dos mil y pico dos mil seis y siete por ahí oye que el dueño se mató rumbo a la capital en un accidente oye el accidente que recuerda creo que se llamaba Juan el dueño pero eso fue el final pero en un cable oye en un cable se daba una pierna quedaron oye sí pero en mi época había un negocio que era un negocio yo no entiendo cómo quebró ese negocio éxtasis en la pana americana frente a Comedia eso era lleno diario señores diario lleno diario ¿sabes lo que es diario? lleno y no sé qué pasó un bar era sí un bar que había su mujer había mujeres que da mitas complacientes pero yo no sé qué pasó con ese maldito pero eso era lleno diario era yo no sé qué pasó con ese negocio lo que pasa es que Chivato tú que estuviste manillando un negocio sabes que una cosa es de fuera lo que se ve y los gastos operacionales de cualquier negocio son muy elevados aquí porque aquí exprimen demasiado a los empresarios y realmente a la gente que quiere poner un negocio se la ponen a lo legal se la ponen la cervecería para darte un código a ti es una lucha de diablazo que hay que comprar a revento obligatoria obligatoria pero primero tú tienes que esperar que yo le dé la gana de aprobarte el código como 4 o 5 meses ya no hay código nada eso es con cuña ahora ya no hay código nada si tú abres un comprador para tú comprarle la vaina ya no hay código bueno que en la Bartolomé Colón estaba la cervecería la Coca-Cola no era en la Bartolomé Colón Goldi sí ahí estaba donde está la OIM sí sí la cervecería estaba ahí la Coca-Cola y la Coca-Cola la Coca-Cola me pensa que ahora está en el Panamericano también Turbo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado ala la Coca-Cola lecita la Coca-Cola y la Coca-Cola sale la Coca-Cola no es la Coca-Cola que el